Amigos, que a Pedro Sánchez le crecen los enanos, porque el Tribunal Superior de Madrid admite el recurso del Partido Popular por el conflicto de intereses de Sánchez y Begoña. Estamos hablando de que cuando se hizo el rescate de Globalia, el rescate de Globalia, donde esta empresa había patrocinado Begoña Gómez, tenía relaciones muy cercanas Begoña Gómez con los Hidalgo, pues Pedro Sánchez, según marca la ley, tendría que haberse retirado de ese Consejo de Ministros y no lo ha firmado. Sin embargo, lo ha firmado. La oficina de competencias dijo que no había nada, pero atención, el recurso del Partido Popular, señor Pardo, dice, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo ha admitido y que van a examinarlo. Y que debería haberse abstenido de cualquier toma de decisión, que hubiera sido lo lógico y lo normal en cualquier país que se diga que es democrático, ¿no? Carlos Adán, quiero decir una cosa y yo, aunque ya no está, me gustaría decirle que, al igual que el Tribunal Constitucional se ha convertido en un tribunal político, el Consejo General del Poder Judicial se puede convertir también en otro órgano político y en ese órgano político se designan a los jueces de las salas de lo penal, de lo contencioso administrativo, de lo laboral, de lo militar y de lo penal. Entonces, adentrarse en decir que el Tribunal Constitucional es político y que da igual lo que hagamos, no, es que tenemos que interponer acciones penales contra los que están vulnerando la ley, porque es la única fórmula que tenemos la ciudadanía de hacerlo. En esta noticia de Sánchez y de Begoña, el Tribunal Superior de Justicia, claro, la lógica, un ciudadano que nos está viendo y diría, ¿y por qué no se abstuvo el presidente? ¿Por qué no se abstuvo Begoña? ¿Qué hubiera sido lo lógico? ¿Por qué siguieron adelante? Y yo digo, no, en este país es que se ha convertido la inmunidad en una impunidad para hacer lo que le dé la gana a cualquiera. O sea, ¿por cuántos millones de euros estás vendido? ¿Por 5, por 10, por 20? O sea, es incomprensible para un ciudadano que para llevarte cuatro pesetas, vendas a tus ciudadanos, a los impuestos de tus ciudadanos, a las tasas, ¿para qué? O sea, yo a veces cuando leo el sumario y lo analizo, a veces es que tengo que volver a leerlo, digo, es que no me lo puedo creer. ¿De qué no se puede creer usted? Que por cuatro pesetas hayan hecho esto. ¿Cómo? Pero... Porque es que... Habrá cosas concretas. Claro, porque 20 millones de euros para un ciudadano que nos está viendo son una baranga de dinero. Claro, pero no es tanto en concesiones públicas del Estado que las da Red.es todos los días. Cientos de millones de euros de fondos. Por eso la punta del ICB. Claro, ahí vamos, cientos o miles. Claro, si empiezas a sumar el rescate de Europa, ¿cuántos fueron? 447 millones de euros. Bueno, y empiezas a sumar, empiezas a sumar, empiezas a sumar... Y al final, ¿esto qué es? Una cloaca. O sea, todo el mundo viene aquí y trinca. Claro, en el momento en que un juez se dedica a investigar, ¿qué hacen los medios que dicen que utilizamos la desinformación para acusar al gobierno? Pues señalan al magistrado. Lo señalan a él, a su familia, y empiezan a decir una serie de chorradas sobre su vida. Solamente para perjudicarle. Esto es muy grave, porque al final, si hubiese sido en el senso inverso a otro presidente que estuviera de otro signo político, ¿qué hubiera pasado? ¿Tú te imaginas a Rajoy ahí con su mujer? Le están quemando, vamos, están directamente quemando a Moncloa. No, hubieran ido a la Moncloa y se lo hubieran llevado, lo hubieran ahorcado. O sea, ¿qué hubiera pasado? Rajoy hubiera dimitido, como, en fin, pero es que yo estoy seguro de que con Rajoy no hubiera pasado eso. De hecho, estuvo ¿cuánto tiempo? Siete años, el presidente del gobierno, y su mujer jamás tuvo ningún problema de ningún tipo, porque, bueno, no se metió en actividades de... Con ninguna, con ninguna mujer. Yo te diría, si tú le preguntas a un ciudadano español cómo se llama la mujer de Rajoy, no sabía nadie. No lo sabe. Nadie. Sí, sí.